y 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 acá se hace el fuego y ahí va el vapor ahí tiene el reloj que controla la presión y y y y y y y y yo puse el plástico alrededor para que no agarra viento viste que el viento desfría la chapa y de ahí merma la presión del vapor así cuanto más cerrado y mejor